Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Huawei Nova 11 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y en Ajustes abrimos la última pestaña de aquí, acerca del teléfono. Y ahora buscamos aquí, número, versión de EMUI, esta opción, y la pulsamos, o versión de software creo que, sí, en este caso versión de software, y pulsamos el número varias veces hasta que aparezca en la pantalla la información que ya somos un desarrollador. Después de eso pulsamos atrás, volvemos a Ajustes, y para ver las opciones para desarrolladores hay que abrir la penúltima pestaña, Sistema y Actualizaciones. Y las opciones para desarrolladores se encuentran ahora aquí. Bueno, aquí puedes verlas todas. Más abajo puede ser establecer todos los ajustes, y si quieres desactivar las opciones, hay que simplemente pulsar aquí. Y ya está, las opciones para desarrolladores ya han desaparecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te indico en el comentario de abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.